Quisiera hablar de cuentas de banco. Primero quisiera preguntar cuánto hay en tu cuenta de banco. Y mi segunda pregunta es, ¿estás seguro? Escuché a una señora en la línea del banco diciendo, ¿cómo que no tengo más dinero? Dice, acá tengo más cheques. Y el del banco le preguntó, ¿pero has puesto dinero? ¿Has depositado? Y ella dijo, ¿qué? ¿Tengo qué? Si no has depositado, no quiere decir que tienes dinero en tu cuenta. El cheque tiene que pasar, tiene que cobrarse. Me acuerdo que mi padre en Argentina, cuando tenía que cobrar cheques, a veces tardaba como seis meses, porque tenían que ir hasta Nueva York y la transacción tenía que volver con la autorización. Y muchas veces es posible que el depósito muchas veces se haya perdido, o peor. Tal vez tu cuenta fue hackeada. Tal vez usaste como contraseña los datos de tu fecha de nacimiento. O tal vez usaste la palabra contraseña como contraseña. Es lo primero que la gente intenta para hackear tu banco. ¿Pero qué pasa con la cuenta de los cielos? ¿Puedes ser hackeado? ¿Te pueden sacar todos tus ahorros? Ahora, en el banco celestial, no hay dinero, sino bendiciones. Cuando tu cuenta está lleno, tienes lleno de bendiciones. Y cuando la cuenta está vacía, no tienes bendiciones. ¿Es posible que todas las bendiciones que pensábamos que tendríamos que estar recibiendo por causa de los cheques que hemos depositado o cosas que hemos hecho, puede ser posible que esos depósitos no se hayan cobrado y que no tengas crédito en el banco celestial? Y la respuesta corta es sí. Pero no quiero preguntar si quieres la lección larga, porque seguramente dirás que no. Pero te daré la respuesta larga igualmente. Ve, el cristianismo no es democracia, ¿verdad? Ni nuestra nación es democracia. Es una república. Y el banco de Dios es el banco de la teocracia. Es un banco teocrata. Y este banco tiene una casa llena de cuentas, millones de cuentas que son acreditados. Y debitados en momentos. Y hay ángeles, contadores. Al culo que puedes llamarlos así, están encargados de todas estas transacciones. Y muchas personas son millonarios en bendiciones. Y están bendecidos todo alrededor. Y otros que creen que hacen todo bien, y no hay bendición. No hay bendiciones. Así que quisiera hablarte de este misterio celestial esta mañana. Haciendo una analogía aquí en el mundo. La comodidad más valiosa no es oro ni plata. Aquí, pero la comodidad más valiosa es la data. La información. Y más y más, la privacidad se hace un problema. Porque mientras las grandes corporaciones hacen como si fuese una aspiradora y succionan todas nuestra información privada y no privada. Y les damos el permiso cuando bajamos apps, programas que dicen que son gratis, pero no son gratis. Cuando bajas el programa y te dice que aceptes los términos, ¿Cuántos en verdad leen los cientos de páginas y las letras pequeñas de los términos de estos programas? Pues yo tampoco. Y eso es cuando nosotros les damos nuestro derecho. Y a causa de que lo has hecho, ellos están permitidos legalmente a poder trackear, a poder seguir todo lo que haces. Entonces, a dónde vas, tal vez te das cuenta que si te fijaste algo o buscaste algo en Google, luego la propaganda de aquello que habías estado buscando empiezan a aparecerte al costado. Todo eso es pagado y las compañías coleccionan el dinero para esa data, para esa información tuya. Facebook y muchos están siendo investigados por el Congreso porque guardan donde estamos, nuestra localidad, guardan nuestros e-mails y textos. ¿Sabes qué? Facebook está pagando a jóvenes hasta 30, 20 dólares por mes para que ellos les den toda su información. En otras palabras, para que les dejen espiar, para que puedan saber dónde están, los lugares que visitan, lo que compran, lo que no compran. Y para tener un poco de dinero extra, muchos firman. Algunos reciben 20 o 25 dólares, depende de lo que les pidan hacer. Les llaman el dinero para la cerveza. 25 dólares al mes. Bueno, no pasa nada, yo no tengo nada que esconder. Pero para ellos lees valioso, para Facebook lees valioso. Hace unos días atrás tal vez leíste que un jovencito descubrió en el grupo de conversación de chat, que permitió, cuando invitabas a alguien, él inmediatamente podía ver a través de la cámara y el micrófono, escuchar todo lo que estaba pasando. Tal vez esa persona estaba saliendo de la ducha o del baño. O sea, antes que la persona respondiera al llamado, se abría la cámara. Así que están haciendo un update. Así que ten cuidado, si estás haciendo FaceTime, pon una toalla sobre el teléfono. Pareciera inocente el recolectar información y venderla. Aún el gobierno que niega y mintió delante del Congreso, diciendo que no, que no era verdad, que el gobierno estaba guardando toda la información. Es más, te dicen ahora que debes poner un IP, una cosa para que no puedan trackearte y para que pareciera como que tu computadora está en Japón y no donde estás. Así que te persiguen donde quiera que vayas. Tal vez no te has dado cuenta, pero hay cámaras especiales en las autopistas que sacan foto a cada coche que pasa y pasan esas placas del auto para ver si son coches robados o no. Entonces, mientras tú vas en la autopista, se están leyendo las placas de los autos, los coches delante y los coches detrás tuyos. Todas las licencias y las placas de licencia de los coches son trackeadas. Estamos siendo filmados, grabados, trackeados. Dicen que Nueva York es el lugar donde tienen más cámaras, la ciudad donde tienen más cámaras en el mundo y resuelven sus crímenes muy rápido usando esta tecnología. Incluso hacen reconocimiento facial. Entonces, te siguen las caras donde, cuando vas al tren, cuando vas a trabajar, cuando estás en la calle, cuando entras a un taxi, cuando te bajas pueden localizar a cualquiera por el reconocimiento facial. Esto da miedo, ¿verdad? Ahora puedes escapar a lo que le llaman el gran hermano porque solo son pocas naciones que pueden mantener esto sobre su gente. Puedes hacer lo que hacen muchos es salir a una granja, a un lugar donde hay electricidad, no hay nada. Allí, por tal vez a Australia, pero aún así, no es una tecnología moderna. La tecnología aún tiene muchas cosas que todavía poder evolucionar de lo que hacían antes en la antigüedad. Hay criaturas que han estado grabando a los humanos, no el gran hermano, pero el gran padre y sus watchers. He mencionado esto un tiempo antes, así que voy a ir muy profundo. Proverbios 5, dice For the ways of man are before the eyes of the Lord and he ponders or examines or thinks about all his goings. El ojo del Padre está sobre los suyos y mira dónde van. Los ojos de Dios estaban sobre ti cuando venías a la iglesia, eso es lo que pensabas. No, están incluso allá afuera. Los ojos de los cielos están sobre nosotros cuando incluso vamos a los lugares del tercer mundo, a un lugar donde no tengan electricidad o tecnología. Podemos ir a las profundidades del océano, dice el salmista y no podremos escapar los ojos celestiales. Están mirando y grabando los ángeles. Los ángeles están en la enseñanza del judaísmo. En la enseñanza del judaísmo incluso del islamismo ha sido tomado de las escrituras judías antiguas que es sacado del Pentateuco. Hay ángeles asignados por Dios para grabar acciones, eventos y oraciones de cada individuo, de cada humano. Multiplica esto por seis mil millones de habitantes. Estamos muy, muy atrasados. No estamos incluso en la garaje con su primer pequeño computador estamos muy atrasados. Estoy hablando del principio de la humanidad. Los cielos en el libro de Malakías, el último libro y el profeta describe los cielos como el tener ángeles que hablan entre sí. Y dice, el Señor tomó nota y escuchó el libro y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Versículo 17 Daniel 4 describió Daniel 4 y versículo 13 dice, visiones y en las visiones de Dios mientras estaba en la cama que un vigilante y santo descendía del cielo derribar del árbol y cortar sus ramas quitarle el follaje y desprezar su fruto. Esto era concerniente al rey Nabucodonosor y porque sus acciones habían sido guardadas y tenía una gran deuda en su cuenta. El juicio había sido pasado que él tenía que ser cortado. Así que sabemos lo que pasó por siete años se volvió loco y perdió su reino y luego su lugar en prisión su tiempo en prisión llegó a un final y Dios retornó el reino cuando él se arrepintió y estos vigilantes los santos los separados son ángeles son criaturas hechas por Dios creadas por Dios Juan habla de estas bestias apocalipsis 4 8 dice estaban llenos de ojos todo alrededor ojos todo alrededor y también adentro y no descansaban ni de día ni de noche Ezequiel vio seres o estas estas criaturas volando estas criaturas son alienígenas en nuestro mundo y hay referencias de estas en muchos manuscritos de la antigüedad por eso Daniel no dijo mucho más acerca de los vigilantes porque todos los que conocían las obras ocultas sabían esto los padres de la iglesia sabían esto hay referencias en los escritos en los orígenes hay una lista de padres de la iglesia que mencionan los mencionan en sus escritos el documento de Damasco que es el documento tal vez más importante se hacía saber a la humanidad que habían descubierto los los papillos del mar muerto y tal vez la referencia más que hace de los vigilantes son los tres libros de Enoch estos libros fueron considerados en ponerlos en el canon pero eran muy profundos para la gente normal para que puedan leerlo decían no, no eres lo suficientemente religioso no puedes leer esto entonces por eso lo pusieron en el canon pero especialmente el primer libro se refiere mucho es más le da nombres y en griego los vigilantes serían en Gregoroi las que vemos esas estatuas que hay esas criaturas que hay en las estatuas en las iglesias que miran desde arriba seguramente los han visto no estaban ahí porque eran demonios sino que ellos son vigilantes representados en una estatua se ponen en las iglesias antiguas los podemos ver estaban mirando para de abajo porque es la idea de que están vigilando y mirando constantemente el tercer libro de Enoch habla de aquellos caídos en el tiempo de Enoch y aquellos que sí hicieron su trabajo y no cayeron y aún hasta ahora siguen haciendo su trabajo estos vigilantes que miran a los seres humanos y en el judaísmo y sus enseñanzas y escrituras graban y dicen que Gabriel es el principal que graba toda esta información como es en Ezequiel 9 dice no muestra las marcas como eran marcadas las casas para que el ángel de la muerte no entrara no solamente se encuentran en las escrituras judías y como les he mostrado en nuestras escrituras cristianas pero también en el Corán hay una cosa que se llama escribas honorables que es su trabajo es el grabar el guardar cada acción cada acción que hace la gente cada día y un ángel figurativamente está en el hombro izquierdo y guarda todas las cosas buenas y el de la derecha guarda y otro en la derecha que guarda todas las cosas malas Jesús dijo Dios mira todo dice un gorrión no puede morir sin que Dios lo vea un pelo no puede caer que no es descontado de los que tienes ya en tu cabeza así que sabes cuando limpiamos la cañería y tiramos todo eso ni siquiera los contamos pero Dios los ha contado así que Él sabe de las peladas que estamos teniendo ahora dime si Él cuenta cada pelo que se nos cae no es esto deben ser vigilados no tenemos privacidad siquiera en la en la ducha no tenemos privacidad además yo he tenido hermosos encuentros en la ducha mientras me duchaba Él ve lo que somos no puedes engañar al Señor con perfume Él sabe que olemos Él sabe no solo de afuera pero que es de dentro y profundo dentro y el único desodorante efectivo se llama sangre de este celestial que nos cubre que nos liste que nos refresca que nos da un lindo atractivo a los cielos así que ni un pelo se cae esto es ser vigilado ¿verdad? no hay privacidad de los vigilantes que miran cada cosa que hacemos y lo guardan lo graban en Hechos 10 somos introducidos a un centurión llamado Cornelio de Cesaría en Hechos 10 en Hechos 10 dice que era un hombre devuo quien esperaba a Dios con toda su casa Hechos 10 en 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 Hechos 10 Siempre oraba a Dios. Este dio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizando, dijo, ¿qué es, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo está escrito, pero muchas cosas están puestas, algunas cosas están puestas específicamente en los libros de memoria, no solamente en nuestras acciones. Primera Crónicas 28, daría un poco de tiempo para aquellos que lo están buscando, hablando de Salomón. No solamente estos ángeles, cámaras, vigilantes, miran y graban todo lo que hacemos. Tal vez por eso es que la gente que casi se muere dice que pasa delante de ellos como un flash toda su vida. ¿Quién sabe? Tal vez nosotros estamos llevando esa grabadora dentro de nuestro, de alguna manera. Primera Crónicas 28, el Señor mira el corazón y sabe todas las imaginaciones del pensamiento. Así que los cielos están escuchando y no solamente queda en lo de afuera del hombre, pero mira adentro nuestras motivaciones y antes que lo hacemos, oramos algo, ya lo ha escuchado. Antes de que pides, yo responderé. ¿Y cómo conoce? ¿Cómo sabe? Porque Él lo ve antes, antes de que venga a ser un pensamiento en nuestra mente. Cuando nosotros ponemos juntos los pensamientos, Él ya lo vio. Un descubrimiento en la ciencia interesante fue cuando han hecho una ecografía magnética. Dice que sale el flash antes que siquiera la persona ha contestado. Y los científicos sabían cómo sería su respuesta antes de que ellos lo hayan dicho la respuesta. Y era, salía siempre 100% correcto. Porque veían el no y sabían que iban a contestar no antes de tener tiempo para procesarlo siquiera. Porque lo veían en la resonancia magnética. Estos vigilantes son peor que nuestro gran hermano. Que no es nada comparado con los cielos. No tienen leyes de privacidad. No están restringidos por tecnología. O torres celulares. Están restringidos por grabadoras. Que se quedan sin gigabytes o sin espacio. Da miedo, ¿verdad? Algunos de los escritos, como dije, se pasan a un memorial especial. Una parte es diferente. Y otras es solo historia. Cuántos cabellos se te caen. ¿Qué era lo que pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? Cosas que tal vez nos hemos olvidado. Está todo escrito. ¿Nunca te ha pasado que un olor, un aroma te hace acordar a una memoria que te habías olvidado? Sí, es verdad. ¿Cómo puede ser que ese aroma te hace acordar de algo que ni siquiera te acordabas que estaba ahí? Muchas de esas grabaciones son solo historia, pero muchas de ellas vienen a ser en fracciones. Sí, lo has escuchado bien. Estas son las cosas que nos meten en problemas en nuestra cuenta de banco. Son como motiques de tráfico que si no pagamos, nos afectará nuestra vida. una multa de tráfico. Imagínate que has sido bendecido con un benefactor y recibes una mensualidad al banco y cuando vas a tu cuenta, tu cuenta está vacía. ¿Qué le pasó con todos esos depósitos? ¿Por qué no los tengo? ¿Por qué no hay bendiciones? Tu cuenta bancaria no ha sido robada porque esto no es permitido en los cielos. No en su banco. Es la prueba de ladrones. su cuenta de banco. Pero quiere decir que está que has sacado más de lo que tenías. ¿Cómo puede decir que está en rojo? Porque una traba ha sido puesta en tu dinero hasta que pagues la multa. Automáticamente tienen que ser pagados. Colosenses 2 Pablo llama estas multas con otro nombre. Colosenses 2 y versículo Colosenses 2 versículo 14 Colosenses 2 Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. El acta de los decretos que habían sido escritos a mano dice en inglés las ordenanzas los decretos estaba escrito a mano un manuscrito una ordenanza un decreto es una ilusión a un contrato escrito en la cual estamos obligados a hacer un trabajo o hacer un pago es como escribir un cheque es un contrato que nos obliga a pagar o hacer este trabajo hasta que esa multa es pagada es un contrato una multa que debemos pagar porque es una deuda debemos hacer un pago y la obstrucción que fue puesta en nuestra cuenta de banco será levantada así que es un cheque escrito en nuestra cuenta de banco y como un cheque es válido hasta que es cancelado en tiempos pasados los bancos solían retornar a sus a la gente que que tenían cuentas en su banco 2006 ya no lo hacen más hacen todo electrónico antes te devolvían los cheques pero ahora casi el 100% de los bancos hacen una copia de los cheques cancelados y hacen una copia digital y por ley deben guardar estas copias por 7 años pero ya no guardan el cheque el papel del cheque y ahora si vas online a tu cuenta y pides verlo puedes ver una copia de cómo entró y las fechas que le pusieron y los sellos que le pusieron pero antes de eso lo que hacían antes de la forma moderna que hacen los bancos hacían pequeños huequitos en los cheques esos huequitos dependían de la distancia que había entre un perito y un perito eso les indicaba qué día había entrado qué día se había pagado se había cobrado y todo eso antes de este método hacían agujeros en los cheques el banco tenía un aparatito que le hacía agujeritos entonces esto significaba que el cheque había sido cancelado no sé viste no sé dónde se ha agarrado ese cheque pero ese cheque si tienes agujerito específico ahí significa que ya lo cobraron y Pablo hace referencia a una antigua práctica en el este que era cuando era anulada el acta de los decretos se hacía un agujero muchas veces por un cuchillo y esto significaba que había sido pagado así que lo escribió aquí el estar clavado en la cruz hablando de ese cheque o esa ordenanza o decreto hace referencia a ese método de cancelar una obligación y lo clavaban a un poste yo solía tener y cuando era chico estaba en el kiosco de la iglesia es algo peligroso de poner a un niño de vender eso pero bueno mi padre quería entrenarme así que qué tentación había especialmente el chocolate blanco era mi deleite y tenía que pagar cuando me traían las cajas de chocolate y tenía una cosita que tenía como un clavo y cuando yo recibía ese recibo yo lo ponía a través de eso entonces esto significaba que los que estaban allí y tenían ese huequito era que eso ya estaba pagado así es como se hacía antes así no lo hacen ahora pero aquí es a lo que se refiere algo que está clavado en un poste o en la cruz era que ya estaba pagado y no podemos escapar de nuestras deudas muchas son deudas que nosotros hemos generado y si que no haya ordenanzas en contra nuestra como podemos anular esa deuda porque nuestra deuda dice Jesús dice pide al Padre que Señor perdona mis deudas así que en su amor Él nos perdona Él clava nuestra deuda a un clavo y dice tu deuda es perdonada es cancelada pero no es automático nosotros pensamos que decir Señor perdóname y automáticamente nuestras deudas son canceladas y las ponen en ese clavo y no es así déjame decirlo otra vez no es automática automático y no cancelan nuestra deuda automáticamente el pedirle perdón no genera una cancelación es puesta no está acreditado todavía es puesta en una casa separada y aparece como un crédito pero que todavía está pendiente porque no ha sido cobrado todavía así que tenías mil oh perdón Señor por mis novecientos de deuda pero miras a tu cuenta y tus mil se fueron a cien ¿qué es lo que pasó? casi todas mis bendiciones ya no están ¿por qué? ¿por qué se me ha sido debitado si yo no hice nada? yo dije perdón Señor perdóname eso es lo que dijo Jesús nuestro Padre que está en los cielos perdona nuestras deudas pero muchas veces nosotros tenemos una casa donde guardamos las deudas y cheques de otros que nos deben por eso Jesús dijo perdón que debemos decir perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos nuestros deudores porque si nosotros perdonamos aquellos que nos han hecho mal nuestro Padre Celestial nos perdonará pero si no perdonas al hombre su pecado el Señor no te perdonará a ti en otro lugar hay una deudas los créditos y los créditos y si tú guardas una deuda un cheque de alguna otra persona tu cheque no entrará a tu cuenta de banco porque es como que se cancela el uno al otro hasta que tú perdonas porque nuestras ordenanzas que no están clavadas deben hacer una acusación de nuestro deudor porque 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 venimos a ser nosotros mismos como el diablo a aquellos que nos deben yo tengo este cheque para comprobar que me debe así que esto se convierte como en una acusación y en la casa de donde se despejan esos cheques él ve esa acusación de lo que otro me debe y el Señor dice esto es loco es raro hacerse la idea de que cuando alguien hace algo malo en contra mí es como que me están escribiendo un cheque cuando alguien nos hace mal o nos hace una equivocación su su casa bancaria retiene sus cheques entonces ni siquiera recibe nada de bendición tienen cero bendición y más cuando su balance es casi negativo negativo hasta empiezan a pensar de que hay la maldición porque el enemigo tiene la libertad para poder para poder hacerle daño su vida pero yo sé lo que dicen las escrituras empezamos este año 2019 el Señor nos dio la oportunidad de perdonar las cosas acumuladas de falta de perdón del año anterior y vinimos pedimos perdón y perdonamos en lo mejor de nuestra memoria y conocimiento pero si eres como yo hay tanta información entrando y saliendo que hasta me olvido donde puse mis anteojos cuando necesito ralear algo así que tal vez no recuerdo alguna persona viene y dice perdóname que te hice esto y yo digo uy lo hiciste me olvidé y me he olvidado tal vez he acumulado cheques que yo he recibido sin saber alguien me hizo mal o dijo algo correcto o lo que sea como los humanos siempre hacen y dice nada bueno ya me olvido pero yo tengo el cheque él me debe normalmente la gente que viene y dice perdón perdón Juan yo le digo si te perdono y le doy vuelta su cheque Jesús nos dijo acerca de una parábola ya les diré de esto un poquito más adelante estaba en Argentina me había ido a España para ayudar a establecer la iglesia allí y recibí una una carta que me preocupó era una citación de la ciudad así que cuando volví fui al gobierno de la ciudad y me enviaron al lugar de los coches y ahí me di cuenta que me enteré que tenía multas de tráfico sabía que tenía alguna multa de estacionamiento por mal estacionamiento pero no sabía que tenía una de 200 kilómetros en un lugar que tenía que ir a 40 tal vez era una en una calle de atrás y que no había siquiera un cartel indicando nada me acuerdo una vez viajando en Alemania había alquilado un coche bien pequeño y casi quemaba el coche cuando y pobrecito el coche no aguantaba la velocidad y estaba yo estaba yendo como a 190 y venía uno atrás que me estaba levantando las luces y me quería indicar algo y yo dije ¿qué pasa? y cuando vi así en cuanto pudo me pasó pero mucho más más rápido casi el doble que yo así que en lugares como Alemania que van tan rápido pero bueno recibí esta multa estaban todas estas multas y dije bueno antes de irme a España debo hacer algo con ellas arreglarlas y muchas de ellas tenían fotos y era era fotos de mi coche haciendo esas cosas y yo dije bueno dame toda la información volveré así que fui a casa y miré en mi fichero y dije no recuerdo haciendo nada de estas cosas pero déjame chequearlo déjame fijarme y dije bueno qué qué pasa si yo no pago esto bueno podemos poner una traba en tu cuenta de bancaria una traba sobre tu casa y bueno dónde dónde conseguir el dinero porque era algo alto así que fui al fichero de casa y no sé cuántos días y y y vi que cuando cuando empezaron los tickets fue un mes y medio después que yo vendí el auto no habían pasado el el coche a su nombre y habían hecho andado muy rápido en las calles de Argentina de ahí me di cuenta así que fui tuve que hacerlo a través de un abogado y mostrarle cómo que mi coche había sido ya vendido y que no era mi coche ya más en esa fecha así que eventualmente lo solucionaron así que algunas deudas ni siquiera tú sepas que tienes que gente está acumulando en nuestras cuentas de banco nos están haciendo un cheque y ni siquiera nosotros sabemos que les hemos hecho mal no me gustan los hackers no sé si podría perdonar a algunos si me llevas a hacer algo así después que Jesús nos dijo qué importante que es perdonar nuestras deudas para que nuestra misma deuda sea cancelada Jesús les dijo la importancia de no dejar que el tiempo crea una memoria y perdonar diariamente y perdonarlos desde el corazón no solamente no solamente de palabra cada día perdonar hasta 70 veces 7 dice para que no nos olvidemos para que no se acumule para que nuestra mente no se olvide de eso debemos perdonarlo diariamente para que las consecuencias sean canceladas y sean puestas bendiciones en nuestra cuenta de banco hizo referencia de la parábola de Jesús donde dijo con todo ese hombre que tenía tanta deuda y le fue perdonado y fue afuera y demandó una deuda muy pequeña que tenía un hombre hacia él y luego lo pusieron en cárcel porque no fue capaz de perdonar a la deuda tan pequeña y dice Jesús así como esto el Padre Celestial hará contigo si de tu corazón no perdones a tu hermano sus errores en otras palabras no guardes ningún cheque o ninguna ordenanza o decreto deben ser clavadas un augeo debe ser puesta en esa deuda deben ser clavadas a la cruz y hasta que no está clavada esa deuda no está cancelada su deuda es mi débito porque su deuda retiene mi depósito ahora mi depósito se queda allí en la casa donde aclaran donde dejan que se cobre los cheques pero no no me dejan a mí todavía cobrarlo hasta que esto no es perdonado dice si no perdonas no estás siendo acreditado ¿lo has entendido? ¿necesitas que lo repita en 10 diferentes maneras? oh tenía varias ilustraciones me podrían haber llamado media hora más ya entendiste lo que es esto perdona nuestras deudas perdona nuestras deudas así como perdonamos aquellos que nos deben así que estoy intentando cada día cuando empezamos este año intento perdonar todas las veces a ver hay una ilustración muy pequeña estaba en una línea y la gente empezó a cortar la línea primero estaba una señora con un cuadruple y dije bueno está bien y después una señora con un carrito de bebé y bueno y bueno ya y después otra gente estuvieron a poner y toda la gente empezó a pelearse y todo el tiempo yo dije señor le perdono esa señora que vino con la señora que vino con el carrito de bebé perdono a ese hombre que se metió ese gordo que se metió y cuando estaba haciendo mi lida decía lo perdono señor lo perdono señor habré perdonado como 100 personas y se querían meter así que bueno te perdono casi estaba a punto de decirle algo pero de verdad estoy intentando de subir mi cuenta bancaria los créditos que tengo en mi cuenta bancaria sí de verdad así que no sé si llegué a 490 al día pero si estoy intentando decir sí te perdono sí sí te perdono les devuelvo esa deuda que me escribieron por haberme hecho una equivocación hacia mí así que se las devuelvo perdona inmediatamente cuando la gente te hace alguna equivocación vemos hoy lo que pasó con el juez Kavanaugh muchos están arruinados están arruinando sus jefes o gente y su trabajo porque parece como que acusan y sin ninguna prueba se les ha creído y la gente y las noticias toman eso que pasó y no lo investigan lo hacen como si fuese así eso es muchas veces somos acusados de cosas que no hemos hecho pero Dios Dios lo arregló ese es el resto de la historia yo pude haberme olvidado pero Dios eso hizo que me hicieran acordar que alguien me había hecho mal que es el hombre que tuvo una multa y que no cambió el nombre el coche a su nombre lo tuve que perdonar pero me tuvieron que hacer acordar porque yo ni siquiera sabía que tenía esas deudas pendientes a mi nombre muchas veces nos enojamos o cuando escuchamos a alguien decir algo o escribe algo de nosotros o bueno la tecnología es espantosa la gente dice cosas es tan fácil escribir cosas negativas y esto nos lastima por eso no me gusta estar en media no me interesa ni no quiero saber lo que la gente diga de mi no me des tu cheque no lo quiero porque quiero que todos mis cheques puedan cobrarse no quiero que queden que queden trabados sin poder cobrarse no quiero escuchar lo que dices o piensas de mi si tu perdonas a los hombres sus transgresiones el Señor te perdonará a ti fue la cruz que cambió todo y el clavo en la cruz donde las deudas donde mis deudas la cruz es la casa donde se aclaran los cheques la cruz fue motivada por amor el amor de Dios y el amor de Dios nos debe motivar a perdonar aún a nuestros enemigos así que clava esas deudas que tienen en contra de ti clávalos a la madera clávalos a la cruz deja que el amor prevalezca sobre la ofensa que el amor prevalezca sobre el enojo yo quiero las bendiciones de Dios en mi vida en mi familia y no quiero esas bendiciones que sean interferidas por las deudas así que sea una ordenanza un decreto perdonado sea clavado ¿qué es lo que debes hacer? perdonar ¿debes esperar hasta el próximo año? no hazlo hoy no esperes en cuanto alguien te da un cheque míralo y dices no yo no voy a guardar esto yo te perdono te perdono lo mal que me haces deja que Dios haga lo que Él quiera que Dios se encargue pero devuélve ese cheque lo más que perdonas las más acciones y ordenanzas tuyas serán clavadas en la cruz que significan deudas canceladas depósitos hechos bendiciones adjudicadas perdona es la más grande y profunda de los regalos encuentra el regalo del perdón no dejes que se vaya no te ofendas tal vez no puedes pero en cuanto te reconoces que estás ofendido que estás mal que estás angustiado pero en cuanto lo reconoces que estás enojado o ofendido te perdono te perdono de acuerdo a como perdonas serás perdonado y cada vez que yo perdono parece como que escucho una voz que dice Juan tú la has clavado eso es lo que quiero 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 que esté clavado de todas mis deudores dice perdona y serás perdonado no esperes el próximo año porque tal vez te olvides de toda la pila de cheques todos los días cada día como dijo Jesús no dejes que baje el sol en tu enojo perdona perdona y perdona porque recuerda no es una carga pesada son bendiciones puestas en tu cuenta bendiciones y tus deudas serán canceladas y el Dios misericordioso que ve todas las cosas y su justicia y misericordia haz lo que quieres que te sea hecho a ti amén amén para este mensaje Juan dijo terminando que escuchaste desde el comienzo que debemos amar uno a otro y este es debemos amar al Señor y amarnos unos a otros como Él ha mandado que el Señor pueda traer a tu memoria tu Espíritu Santo cada día y que puedas aprender la lección de perdonar y de clavarlo cada día espero que puedas tener una semana clavada y que de verdad puedas pegarle a la cabeza del clavo y que seas lleno de amor y que tu cruz esté llena de deudas canceladas gracias Padre por las verdades que nos afectan nuestro diario vivir enséñanos tus caminos gracias por hacerme acordar diariamente no anualmente que debemos acordarnos de perdonar y de recordarme cuando me olvido que pueda yo también perdonar a mis deudores Señor te pido que guardes a tu pueblo que tú les bendigas que pueda haber mucha bendición en sus cuentas y sus vidas que puedan ser llamados benditos amén ve con Dios y intenta no olvidar intenta no olvidar que el Señor te pueda hacer recordar que el Señor es que el Señor es el Señor Gracias por ver el video.